Virgo en estos momentos debe pensar muy bien qué va a hacer con el dinero. Cuidado porque a lo mejor te llega dinero extra, pero sí mismo como llega se te va a ir. Piensa cuáles son las prioridades, cuáles son las inversiones y en lo que realmente vas a meter el dinero para también después algún ahorro o alguna ganancia. Cuidado con estar, como decimos a veces, botarata y después que te vayas a arrepentir porque mira que vas a estar como, sí, mira, yo tengo el dinero, es que seguro, viene un pago, la semana que viene no llegó y te quedas en el aire. Dinero, ok, que vayas a gastar, piénsalo bien. Dinero que vayas en estos momentos a recibir hasta que no lo tengas en mano, no cuentes a un 100%. Por eso, y segundo, si vas a hacer algún trabajo, si eres del signo de Virgo, pide que por lo menos te paguen la mitad por adelantado y no vayas a contar esos billetitos porque vas a estar como, guau, qué fue lo que pasó aquí, que tenía algo y de repente perdí. Sé como bien objetivo en estos momentos si eres el signo de Virgo. Virgo precavido vale por dos. Así es. Virgo, también te sale San Francisco de Asís, el cual nos habla o nos invita a seguir la guía de nuestro corazón. A veces damos por sentada la intuición y muchas veces no la escuchamos. Sabes cuando la mamá te dice, cuando tu cuerpo te dice que no hagas algo, no lo hagas. Exactamente lo mismo esta semana para ti. Escucha bien los mensajes que te está enviando tu cuerpo. Quizás no le prestes mucha atención, mi querido, mi querida, pero tu cuerpo te está hablando en todo momento. Sí, y aquí es bueno que con esta asistencia de San Francisco de Asís, que donde llegues tú seas instrumento de la paz y del amor, así como dice sus oraciones. Entonces, evita conflictos. En este caso, en mis cartas hablaron de dinero, evitas conflictos de dinero y que seas tú un instrumento de servicio siempre conectado con la paz. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón.